¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social? Por ahí tienen ciertas necesidades de arreglos edilicios y no los pueden hacer por falta de dinero. Y bueno, este programa lo que brinda es una ayuda, porque son 25.000 pesos, para que puedan construir una habitación o un baño o la refacción de los mismos. También el dinero se utiliza para poder, muchos baños por ahí tienen solamente el video o no está terminado. Y bueno, lo que ellos hacen es reconstruirlos nuevamente, ¿no? Y ya sea en habitación lo mismo. Ani, la primera entrega fue finales del 2016, comienzos del 2017. ¿Cuántos beneficiarios fueron en esa oportunidad? Bueno, la primera entrega fue en diciembre, fines de diciembre, fueron 10 beneficiarios. Se le entregaron primero 15.000 pesos. Ellos lo que tenían que hacer es la compra de materiales para la construcción o mano de obra. Después, ellos tienen que presentar las facturas, las boletas de todo lo que han comprado, para nosotros poder hacer la rendición correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social. Para que le otorguen los otros 10.000 pesos. Bueno, las personas que no presentaron la rendición correspondiente, no se les hizo entrega en la segunda etapa de los 10.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que no han hecho la rendición de los 15.000 pesos? Esas personas, de acuerdo a lo que resuelve el Ministerio de Desarrollo Social, van a tener que devolverlo. Porque esto se hace en confianza y un beneficio para realmente la gente que lo necesite y para que realmente se utilice, para que el programa lo está designando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esas personas que no rindieron van a tener que, ya avisaremos cuándo, van a tener que devolverlo a través de chequeras, que bueno, ya el monto por mes no sé. Y bueno, después tenemos las otras personas que sí rindieron y están absolutamente con todas las condiciones y siguiendo el programa como realmente corresponde. Bueno, los 10.000 pesos hoy lo recibieron Eva Jorgelina, Leguizamuena Amelia, Susana Molinengo, Riva de Neira Cecilia y Villa Grange La Celia. Esas son las personas que rindieron y bueno, ellos recibieron la otra parte del dinero. Y bueno, y tienen que hacer lo mismo con estos 10.000 pesos, presentar la rendición y así, bueno, culminar con el propósito del programa, ¿no es cierto? Como asistente social charlaste, pudiste charlar con ella seguramente. Bueno, ¿y en qué pudieron invertir este dinero? ¿Dentro de sus casas, alguna habitación, algún baño? ¿Te lo han comunicado? Sí, sí. Hay familias que por ahí tenían el baño empezado y por situaciones económicas que por ahí no llegan a fin de mes o estamos atravesando, no lo podían terminar. Y esto fue una ayuda para poder terminarlo, aparte de lugares donde hay niños, donde hay ancianos, que es una necesidad elemental un baño, ¿no es cierto? Generalmente fue para baño y también dos o tres lo han utilizado para una habitación donde ya hablamos de hacinamiento, donde por ahí hay muchas personas durmiendo en una misma habitación. Y bueno, esto fue una oportunidad para que puedan hacer otro dormitorio, una ayuda, digamos, para que puedan resolver su problemática familiar. Una buena propuesta del gobierno entonces, ojalá que salgan más planes de estas características. Gracias, Ani. Porque yo creo que en este programa el gobierno está dando una confianza enorme entregándole plata en mano y yo creo que nosotros tenemos que ser agradecidos y bueno, y la verdad es que bueno, vamos a dar más, el intendente va a otorgar más vidas dignas y ya se estarán avisando en los próximos meses. Eso quería preguntar, Ani, para cerrar porque Iturria cuando estuvo aquí, el legislador nos comentó que en realidad puede haber más, simplemente hay que cumplir con las dos partes, entrega 1 y entrega 2 y pueden haber más beneficiarios. Sí, ahora tenemos otros 15 más nuevos beneficiarios, digamos. Así que bueno, estamos esperando a la espera de los próximos 15 y después vamos a ver si nos van a otorgar algunos más. ¿Ya tienen los nombres en carpeta? Sí, sí, ya el intendente se encargó de llevarlos a Córdoba y bueno, quería ya resaltar, ya que tengo la oportunidad de aquella persona que realmente lo necesite, que tenga las necesidades básicas insatisfechas y con ingreso mínimo, que se acerquen al área de acción social, está Melina, estoy yo, cualquiera de las dos, manejamos el programa, donde pueden anotarse para poder tramitar el beneficio. Después de todo llegará un buen día Nada es imposible Mientras que uno vive La vida se ha inventado La locura Por una razón Será por amor Se empieza nuevamente Pense Pense